Fueron seis días de feria donde los caleños y turistas disfrutaron de esta feria de Cali en su versión número 65, la cual según el informe por los organizadores y autoridades dejó un positivo balance en el desarrollo de esta, resaltando principalmente la masiva asistencia a cada uno de los eventos programados, los cuales el 95% fueron con entrada gratis. Destacando a su vez cada desfile donde se evidenció que Cali es una ciudad que abre los brazos a la diversidad cultural. El festejo de los 100 años del desfile del Cali Viejo, donde se mostró toda la esencia caleña, al igual que otros espacios en la ciudad para el disfrute de todos, como lo fue la verbena del oriente en la unidad deportiva Mariano Ramos. Pero no solo la salsa fue protagonista, sino también otros géneros musicales que también resultan siendo favoritos para los asistentes, como lo fue el tropical, el urbano, rock, blues, andino, popular, entre otros, en el Teatro Al Aire Libre Los Cristales y La Loma de la Cruz. Por su parte, la asistencia fue masiva en cada uno de los 82 eventos realizados, con una asistencia promedia de 300.000 personas por día, destacando en esta feria el sentido de pertenencia y el orgullo por cada una de las tradiciones caleñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!